¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un programa más del Oficio del Artista. Mi nombre es Marta Alicia Becerra Bernal. Comenzamos. 30 años de talento compartido con los aguascalienteses hacen que Gerardo Faustino Barba continúe en la búsqueda de propuestas. Una niñez y una adolescencia normales dentro de un hogar disciplinado enmarcaron sus inicios como artista. Yo nazco aquí en Aguascalientes en 1960 y generalmente vivimos por la mayoría de mi tiempo como niño y como joven en el barrio del Llanito, por ahí cerca de la 18 de julio, para ser más exacto. Parece ser que poco tiempo también vivimos por ahí por la José Fortís y luego ya terminamos viviendo ahí, ya fue la casa de mis padres y ahí me desevuelvo. Una vida normal, común, como los niños de barrio, aprendiendo entre, para ese entonces pues casi casi que era la orilla de Aguascalientes, la 18 de julio, lo que es ahora la huerta Gámez. Entonces, pero muy divertida, un papá estricto, vigoroso, fuerte y pues quizás eso también dio parte de mi personalidad a final de cuentas. Así porque no le gustaba que estuviera, anduviésemos en la calle, que nos juntáramos con los que suelen juntarse desde siempre se ha juntado chavos o jóvenes en las esquinas. Aunque no permitía yo, yo buscaba ver qué, por qué no permitía o qué hacía y digo pues una infancia y una juventud pues como cualquier joven. Mi primer acercamiento con las artes es a partir del Instituto Tecnológico, empecé a ir al taller de pintura, sin ser una de las materias optativas que yo hubiese escogido y me empecé a relacionar chistoso, más que nada más por el ambiente social que por el gusto de dibujar y de pintar. Sin embargo yo recuerdo que sí me interesaba de vez en cuando hacer algún dibujo, algún dibujo con colores, tratar de repetir alguna caricatura que me llamaba la atención o hacer algún dibujo que me gustase, pero no era así muy asiduo o muy del interés de hacer eso y surge ese interés en el tecnológico a tal grado que veo que en el tecnológico el maestro José López Codina, que es quien atendía el taller de pintura, empieza a despertar en mí el interés y opto por irme a continuar estudiando ya más de forma en el Centro de Artes Visuales, donde mis maestros son la maestra Elba Garma, por tres años y de alguna manera también tomé cursos con Juan Castañeda. En ese mismo entonces, inquieto y de alguna manera ávido de involucrarme más en el ámbito del arte, tomé también un curso a la vez, el primer curso relacionado con arte que dio el doctor Alfonso Perroma aquí en la universidad, que era Percepción y Apreciación del Arte, ese curso lo tomé y digo, bueno, pues ahí empiezo y me doy cuenta, en el 80, realmente yo empecé a los 20 años, si podríamos decir, duré tres años en el Centro de Artes Visuales, me corrieron afortunadamente, me corrieron en buena lid, pero porque de alguna manera me decían que era un tanto desordenado, pero qué bueno, porque pues esto también marcó pauta para yo, pues de alguna manera determinar mi camino, que era lo que yo quería dentro de esto y así fue. Gracias a la docencia pudo continuar en la búsqueda, pero eso sí, siempre consciente que su quehacer está encaminado a una función social. Estudié Administración de Empresas, a la vez que estaba estudiando Administración, o sea, uno como joven es muy ambicioso, y dije, bueno, pues me interesa hacer, cuando entro al bachillerato, me interesaba a la vez estudiar también la carrera de maestro para profesor, desafortunadamente entré, pero hubo por ahí un malentendido en el CRENA y no pude continuar la carrera de profesor, pero a la vez estaba estudiando ya la preparatoria en el tecnológico. En el tecnológico hice un bachillerato muy extenso porque hubo la posibilidad de hacer mi servicio y mis prácticas profesionales como técnico en construcción. Hacia finales del bachillerato es cuando yo me empiezo a incorporar en lo de pintura, y posteriormente continúe estudiando Administración, pero también a la vez pintura y dibujo, donde soy alumno de la maestra Elba Garma. Entonces, empiezo a ver mi interés, desafortunadamente en el arte, en la vida de los artistas o de la gente que explica a una expresión o manifestación artística es muy difícil. Entonces, yo tenía que desde luego ver y ponderar. Estando estudiando Administración, se viene la familia, o sea, me tengo que casar, y pues yo ya con tres años de Artes Visuales y por terminar la carrera de Administración, que queda trunca un año de terminarla, pues opto por... las circunstancias me han favorecido el destino y entro a trabajar dentro del medio docente, como profesor de Educación Básica, en el área de dibujo técnico y también de Artes Visuales, porque cumplía con el perfil. Entonces, me empiezo a desarrollar, pero nunca dejo de producir, de proponer y de seguir creando y buscando proponer mi trabajo. Entonces, nunca he desligado una cosa del otro, ¿sí? A lo mejor me hubiese desempeñado como licenciado en Administración, pero no era... creo que... me sé administrar muy bien, y sé administrar a mi familia, y sé hacer gestión y buscar y moverme, porque de alguna manera, pues, esos conocimientos que se me dieron, pues, los he aplicado. Tenía que tener un soporte económico y la docencia me lo permitió, ¿sí? Pero no he dejado de ser inquieto y seguir proponiendo. Creo que... no me jacto decir que lo que he hecho y he logrado, lo he logrado siendo diplomático, porque en esto es muy difícil, definitivamente, sé ir, tocar y abrir puertas, y desde luego eso es lo que le va dando a uno el lugar y la posibilidad de seguir activo en esto, ¿sí? Sé de muchos compañeros, desafortunadamente, que van, tocan una puerta, no se les abre, y ya dicen, no, ya, ya, definitivamente, no es lo mío, no, yo pienso que esto es constante. Triste porque el arte no debería de ser tan limitado en el sentido de promover, ¿sí? Y las instituciones como, en este caso, la Universidad, el Instituto Cultural, otras instituciones o instancias, sí lo hacen, pero somos bastantes, aquí en Aguascalientes somos bastante gente que se dedica a esto. Yo pienso que es bueno para los que sabemos movernos, definitivamente, ¿sí? Pero, digo, ahora con la Universidad de las Artes, este, tiene, cada año salen egresados, y es lo mismo, o sea, que para uno, sí. Yo, afortunadamente, tengo conocidos, lo digo en forma respetuosa, que tienen más tiempo que yo en esto, y que ya están olvidados, que ya se dieron por vencidos y ahí están, y sí siguen produciendo, pero no tienen el interés. Yo tengo una idea de que el arte tiene que tener un sentido y una función social. El arte sensibiliza, sugiere, propone, te hace pensar, te hace ver las cosas de una manera distinta. Entonces, si el productor, el pintor, el escultor no hace, pues su función no está cumpliendo, o sea, ese ciclo no se está cumpliendo. Entonces, algunos piensan, y es respetada su opinión, que el arte es para vender y para ciertas élites, es respetada su opinión, sí, pero yo pienso que el arte debe tener esa conexión más con la población en general. No digo que no vendo, claro que cualquiera le interesaría vender su trabajo y afortunadamente, si mi trabajo se vende, no estoy buscando ni es mi fin primordial, pero sí se vende parte de mi trabajo y con cierta frecuencia, sí, porque no es mi fin. ¡Suscríbete al canal! Ha explorado diferentes técnicas y expresiones, pero siempre plasmando el momento, consciente que el artista es un reflejo de la sociedad. He explorado otros caminos, sí, he explorado el camino de la gráfica, pero definitivamente se me hace una disciplina en lo personal un tanto tediosa. Soy de la idea de que si se hace una propuesta, en cualquiera de los géneros, hacerla completa. Por decir, en la gráfica es muy fácil que yo haga una propuesta de un grabado y que luego ya la parte del proceso para impresión lo haga el impresor. Yo soy de la idea de que hay que hacer todo, desde la placa, ver los resultados, ser las primeras, limpiar la placa, hacer la impresión y uno mismo hacer el tiraje. Pero resulta que, por ejemplo, en la gráfica, que tiene la ventaja de sacar varias reproducciones según se quiera, hay que, de alguna manera, darle el trabajo al impresor. Y pues a mí la verdad no, no me interesó. Sí lo he trabajado en la gráfica, he hecho oscilografías, litografías, lineografías, una de las últimas que hice para una exposición que voy a tener próximamente. Pero la gráfica no, no es de mi gusto, sin embargo sí la he trabajado. La pintura, el dibujo, que para mí es fundamental, esencial. Y últimamente he estado trabajando, vamos a decir que tengo unos 5 o 6 años que he estado trabajando de escultura en terracota, un poco representando en volumen lo que hago en pintura. Sin que, con esto no quiero decir, porque se me ha calificado desafortunadamente que tengo una tendencia y un estilo. No tengo definido, más que mi trabajo, que es estar en una constante búsqueda y una constante experimentación. Sí, tengo cierta tendencia, pero eso no quiere decir que esté casado con una sola idea, no, no, para nada. Pero es lo que he hecho. Fotografía se me hace un tanto complejo y cara, es una disciplina cara para aquellos que se dedican a la fotografía. Y pues he hecho nuevas propuestas dentro del arte contemporáneo que a veces ni yo las entiendo. No, no, sí las entiendo, claro que sí las entiendo, pero definitivamente hay muchas cosas. He hecho algunas propuestas de video art, de art postal, arte correo, nuevas propuestas que están consideradas como tendencias más actuales dentro de las artes visuales. Aprendió a ver. Había sido un pintor ciego e iracundo, protegido por el círculo infame de los artistas de polvo y lluvia ácida, los creadores que comen y beben en brindis y que expulsan sus huesos de ceniza en cada bocanada a su puro. Él supo entonces que se le había encomendado algo similar a una misión. Se me ha calificado de infinidad de estilos y tendencias. Yo creo que el compromiso de uno como productores y como gente que se diga al arte es trabajar. Ya eso lo dejo yo para los críticos, para los estudiosos, para la gente que conoce y sabe, en que me encajone, no digan si estoy en tal o cual tendencia. Pero sí se me ha calificado y se me ha dicho que mi trabajo es así, que es con tendencia neofigurativa, que es figurativa. Entonces, digo, a mí lo que me interesa es proponer. Yo creo y, o sea, me gusta investigar, me gusta documentarme, me gusta estudiar. Sigo estudiando, sigo investigando constantemente. Y algo fundamental, o sea, creo que los que nos dedicamos a la arte debemos de partir de algo. Y partimos de algo, que no se reconozca, pero debemos de partir del hombre mismo y su entorno. Entonces, para mí ese es el motivo principal, o sea, el hecho de la cotidianidad, de las actividades diarias, de lo que sucede día con día, es parte, desde luego, de lo que te motiva y te da elementos como para poder expresar, manifestar, comunicar hacia tus congéneres, a la gente en general, cuál es tu opinión y qué es lo que tú puedes, desde luego, aportar a esta ciudad. Se habla mucho de que el arte es un crisol, de que muestra esa luz o ese camino de cómo está la sociedad actualmente. O sea, yo creo que definitivamente lo hemos visto a través de la historia, pues la gente que se dedica al arte refleja el momento histórico que le está correspondiendo vivir. Entonces, hay un compromiso. Yo soy de la idea de que los que nos dedicamos al arte tenemos un compromiso esencialmente para con la sociedad. Inicio con una serie de trabajos. Hay un compromiso más experimentales, más de lo que sería el reciclar el uso de materiales de desecho y se me empieza a reconocer con ese tipo de trabajo, ¿sí? No es algo nuevo, no era algo nuevo, pero se le empieza a dar lugar a mi trabajo y a mis propuestas. Actualmente no he dejado de hacer eso, lo sigo haciendo, pero ya no en igual cantidad, ¿sí? Actualmente sigo, de alguna manera, siendo portavoz de inconformidad, desde luego de injusticia y de algo que creo esencialmente el hombre está desapegándose, que es el tener fe, el tener fe en algo, en algo, lo que tú quieras, ¿sí? Definitivo. Entonces, desafortunadamente se habla mucho de los valores y eso es lo que a través de mi trabajo estoy tratando de, pictórico, estoy tratando de retratar y reflejar. Estoy usando materiales convencionales, pero también de repente propongo, vuelvo a retomar materiales de reuso y haciendo las propuestas, ¿sí? Por ejemplo, algo que está recientemente por presentarse es una exposición que se llama Voces, Pasado y Presente. ¿Qué tan importante es para nosotros reconocer y saber que somos parte de, fuimos parte del ferrocarril de los ferrocarrileros? ¿Qué tan importante será eso para un Aguascalientes? Claro, ya pasó a la historia, pero como luego dicen, recordar es vivir, ¿sí? Y definitivamente, pues, es hacer una reminiscencia de lo que fue la importancia de ferrocarriles en Aguascalientes a través de estas esculturas que voy a presentar próximamente, ¿sí? Esculturas de formato pequeño. Si no lo hacemos nosotros como gente que se dedica a esto, pues, esto pasa al olvido y va a llegar al momento. Más en la actualidad que está la tecnología avanzando y desbordando límites donde ya a veces el arte no se entiende dónde empieza y dónde termina. Entonces, voy un poco contracorriente en ese sentido. ¡Gracias! 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 No es tanto que termine. No es tanto que termine. La quema de los... de hace 10 años fue en 1990... fue hace 10 años, fue en el 2005. En el 2005 se hizo la quema. La quema de 100 trabajos fue, de alguna manera, también marcó, pero no era la intención fundamental. La intención era, desde luego, hacer patente ese momento, pero era una propuesta en sí la quema. Una propuesta que hasta el momento mucha gente termina sin entenderla y va a seguir sin entenderla. Esa propuesta era más con el sentido de la trascendencia. Nuestros ancestros, ¿qué hacían cuando llegaba un momento y terminaba un ciclo? A veces se quemaba y llegaba a quemar a los difuntos para que se purificaran y trascendieran y pasaran a formar parte del cosmos. Por ahí era la interpretación de aquella propuesta que llegó a su momento, coincidió con hace 10 años, cuando yo tenía 20 años. Se marca como una etapa, pero sin que hubiese sido una etapa. Reutiliza materiales de desecho, siempre encaminados a preservar la ecología y donde también manifiesta inconformidades e injusticias. Ahora, actualmente, estoy por cumplir 30 años de que hice mi primera exposición, que desde luego agradecido estoy con la universidad porque se hizo en la sala polivalente del edificio Contador Público Díaz de León, en el centro histórico de la ciudad. Y en aquella exposición, la primera exposición individual que hice, con una serie de trabajos de reciclado, o sea, de material de reciclado, de esos trabajos creo que solamente uno se conserva. Entonces, ahora que voy a poner esta exposición a 30 años de que hice mi primera exposición, es una etapa, desde luego, pero sigo en lo mismo y de alguna manera mi intención es, lo he estado haciendo, salir de aquí de Aguascalientes, proyectar mi trabajo hacia Monterrey, Guadalajara, Tijuana y buscar espacios. Esa es mi intención. Mencioné al principio que me dediqué, estoy recién jubilado también de la docencia y ahora que tengo el tiempo completo, pues si antes lo hacía, ahora con mayor razón lo voy a hacer, ¿sí? De hecho, pues esas son mis aspiraciones, buscar, proyectar al Estado a través de mi propuesta y pues eso es lo que vamos a buscar. No hay mayor placer que la creación. En estas manos está la posibilidad de inventar otros soles o insectos gigantes. Con estas manos se puede atrapar a la soledad. Las manos del artista son capaces de tocar esos pigmentos que ponen azul al cielo y verdes a los ojos de la mujer que se ha ido para siempre. Pueden también moldear la tristeza y volver la obra plástica para que los otros la vean y vean en ella al artista, a ese fragmento de realidad temporal cuya densidad llena las paredes y traspasa los siglos. Las paredes del muro que separa al miedo de la fe también están hechas de ceniza. Una vez consumidos los elementos por el fuego, solo quedaría buscar a otros hombres hasta que cada uno termine de construir su propia torre y camine, como flotando por entre las cenizas. El pintor dijo adiós a las obras con un cuidado casi paternal. Después de todo, solo se mata lo que se ama. Extrañamente esas partículas negras purificaron el aire. ¡Gracias! 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 Respecto a la escultura, planea hacer una serie que hable sobre educación sexual. ¿También le gusta escribir? Es que se va presentando la situación desde luego en base a Estado. Ahora que estoy haciendo esta serie de trabajos con el tema de ferrocarrilio, algo que siempre va a ser un tema de controversia es el tema de la sexualidad. Quiero y pretendo, y eso va a ser un proyecto hacia adelante de una serie de esculturas con temas de la educación sexual, de lo que es el erotismo, lo que es la sensualidad de los jóvenes. Va a estar un poco fuerte, pero hay que buscar la manera de crear esa conciencia. Y yo, si puedo ser un medio, pues lo puedo hacer. Darle ese toque artístico, sutil, aunque las piezas que van a ser gorditas, la sexualidad es parte del ser humano. Entonces, normal y viéndolo con una realidad plena, pues yo creo que se debe de ver así. Y ese es uno de mis proyectos. Así como ese, tengo otra serie de proyectos, pero digo, pues hay que ir poco a poco, porque sí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no dejar. Otra es, me gusta escribir de repente y quiero el próximo año seguir trabajando en las artes plásticas definitivamente, pero darme la tarea de escribir, por ahí tengo la intención de unos textos. Lo de los gorditos surgió a raíz de que en una ocasión que me dan una mención honorífica, en un concurso que convocaba una asociación civil de Tepic Nayarit, me hablan para invitarme a que pasara a Tepic a recoger mi mención. Y recuerdo claramente que me fui, llegué en la mañana y ya me hospedé. Dije, bueno, pues mientras de que se hace el evento para la inauguración y premiación, pues me voy a dar una vuelta al Museo Regional de Historia. Y viendo la exposición me llamaron mucho la atención unas figuras gorditas, gorditas de personas. Dije, bueno, pues por qué no, si esto lo hacían. Y ya después empecé a investigar, no era algo propio de determinada cultura. Los mayas, los aztecas, los zapotecas, estilizaban y hacían figuras de barro gorditas. Digo, bueno, lo que he estado haciendo, de alguna manera, lo voy a empezar a hacer de esta forma, porque se me ha tratado también de comparar con Botero, pero mi trabajo no tiene, sí tiene una referencia, pero no tiene nada de Botero. Entonces, mi punto de referencia para verlos hechos así es las figuras prehispánicas, estilizadas, que son regordetas, o sea, son muy redondas. Ese es mi punto de referencia para ver. No quiero decir, sigo haciendo también realismo, figurativismo, y se me conoce mucho el trabajo de ese estilo, o esa forma de los gorditos. Bastantes personajes de aquí locales, desde la localidad, lo digo respetuosamente, desde inclusive algunos gobernadores, sí, personajes escritores. La exposición que se va a presentar, de las exposiciones que he presentado, por ejemplo, una que se llamó Mosaico de Historia, que se hizo a raíz del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, hice, por ejemplo, al cura Dolores, a Miguel Hidalgo y Costilla, gordito, a La Corregidora, a Morelos, entonces, gente que he hecho amigos, a personajes escritores gorditos, y es una forma distinta de ver, sí, de ver, y creo que en una ocasión un escritor también muy conocido de Aguascalés, que es Armando Quirós, me hizo una presentación para una exposición que presenté en el Sindicato de Maestros. En aquella ocasión, Armando, la exposición se titulaba La Patria y tenía que ver con la importancia de la educación, los niños, el maestro, los libros de texto, etcétera, etcétera, y me hizo una presentación este escritor poeta y donde le dio al clavo, de alguna manera, con esa forma en que se representaban, o que representaba de una manera muy alegre, porque la redondez es alegría, es algo que tiene, que no tiene principio y fin, entonces, me gustó mucho aquella ocasión la presentación que se hizo. No quiero decir que ya nada más hago puros gorditos, no, no, para nada, sí. De hecho, algunos de los trabajos con los que he participado aquí en Aguascalientes, de manera interna, en algunos concursos, son trabajos que no tienen que ver con esos gorditos que se conocen mucho de mi trabajo, de la forma en trabajar. Entonces, son trabajos a veces inclusive un tanto figurativo, abstractos, o sea, es que he hecho también cosas que, de repente, en una ocasión presenté trabajos tan efímeros y tan reales, o sea, que un trabajo donde se tenía que romper el trabajo, o sea, ¿qué trabajo? Yo recuerdo en una exposición, uno de los encuentros que se organizaban por parte de la Casa de la Cultura, del Instituto Cultural, actualmente, el trabajo era una imagen, no voy a decir quién era esa imagen, y mi propuesta consistía en marcar con una piedra en ese trabajo que estaba pintado al óleo sobre vidrio, marcar la huella, ese era mi trabajo, o sea, el sentido, y hay muchas huellas en muchas casas, entonces, hay un sentido. ¡Gracias! También ha recibido premios y reconocimientos, y por supuesto, el apoyo de becas. En la primer bienal Diego Rivera, estando, yo todavía, más bien, no como, no viendo, de hecho, todavía mi primera exposición individual, recién terminé de estudiar tres años artes visuales, al año siguiente se me da el segundo lugar de dibujo en la primer bienal Diego Rivera, que fue un reconocimiento, desde luego, importante para mí, ¿sí? Antes de ese premio, siendo alumno del tecnológico, se me dio un premio en manos del maestro querido por Aguascalientes, desde luego, Víctor Sandoval, un premio en, chistoso, porque fue un premio de artesanía, hice un Quixote, representado, de manera calabérica, y se le dio, otorgó un premio, entonces, fue el primer reconocimiento que se me dio, antes de la Bienal Diego Rivera, después se me dio, en el siguiente año también, este, una mención honorífica, en el Salón de la Plástica Nacional, salón que parece ser que ya no se hace, pero importantísimo, porque era a nivel nacional, y para mí, algo que fue parte de Aguas, porque pues eso marcaba de, de que mi trabajo estaba en cierto nivel, así como este reconocimiento, también he tenido menciones honoríficas, en la, por parte de la sociedad de Antalieri, que fue algo también polémico, donde, en aquella ocasión, siendo presidente del jurado, el maestro Rufino Tamayo, pide que, le den el premio, que era una residencia, por seis meses en Italia, al joven pintor, Gerardo Faustino Barba, entonces, como los demás jurados, no estuvieron de acuerdo, que era, Tere del Conde, Jorge Manrique, el maestro Felguérez, si no recuerdo el otro, un fotógrafo, este, no estuvieron de acuerdo, entonces, mi premio fue, irme a estudiar italiano, nada más que, me iban a dar, ese estudio, de que fuera a estudiar, pero no gastos, nada pagado, dije, no pues muchísimas gracias, si recogí el reconocimiento, o sea, me lo mandaron, pero, digo, es parte de, de los premios, tengo otros, que desde luego, pues, este, sean, elementales, como por decir, de los concursos, de los trabajadores, cuando uno empieza a pintar, y que, pues se empieza a participar, pero, son de los de, más trayectoria, se me ha seleccionado, en algunas bienales, en algunos concursos importantes, donde, pues la participación, es muy restringida, la, acabo de, tener, una de las, la anterior bienal, de FEMSA, se me seleccionó, una pieza, hecha en barro, que se llamaba, Musa de Barro, este, con una pieza, de una mujer desnuda, gordita, de pequeñas dimensiones, o sea, me divierte, ciertamente, y lo digo, de manera sana, me divierte, estar, de alguna manera, jugando, pero en un sentido crítico, con, con los formatos, con el planteamiento, y más, con lo que, dije hace un momento, de, el compromiso, y el sentido, que está buscando uno, la Musa de Barro, este, quizás, para muchos, que participaron, en ese concurso, de FEMSA, les parecía ridículo, y les parecía, pues, a lo mejor, una situación, fuera de serie, porque es una pieza, muy pequeña, un tanto, eh, para consideración, de mucha gente, que no tenía los elementos, pero digo, esto es así, hay, existe mucha, subjetividad, y mucho, mucho que decirse, y mucho que hablarse, al respecto. Me otorgaron en, en el, creo, en la primera, ocasión, en que se dieron, las becas, del FECA, actualmente, PETCA, este, fue también, este, especial, porque, la primera edición, que se hizo, para Aguascalientes, lo del Fondo Estatal, para la Cultura y las Artes, le dan a la maestra, Elba, que fue mi maestra, y me dan a mí, o sea, los dos nos dieron, en beca nos tocó, ¿sí? Entonces, este, desafortunadamente, en un, en su momento, este, la obra, busqué presentarla, este, se presentó parte, pero, pues ya al final, es parte de la obra, que se quemó, en, en aquella ocasión, de, hace 10 años, de la propuesta que hice, de quemar 100 trabajos, con un sentido, desde luego, con una intención, no nada más, como mucha gente, me ha dicho, no, pues quemaste, para deshacerte de ellos, o quemaste, porque ya no sabías dónde, no, no, para nada, sí. El arte no tiene límites, y la falta de recursos, no debe de tener las propuestas. es, 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 es importante, definitivo, sí, es importante, no fundamental, todos quisieran, nada más que, desafortunadamente, no hay para todos, pero, yo, soy de la idea, soy de la idea, y lo he compartido con jóvenes, y con viejos, viejos que, inclusive, algunos no creen, este, que, en los concursos, o en participar, para, desde luego, ver, concursar, o competir, para que se me pueda otorgar un apoyo, ¿sí? y digo que, no es fundamental, porque, si no hay, estímulo, si no hay reconocimiento, entonces, eso no quiere decir que yo no voy a hacer, ah, no, no voy a hacer porque no tengo, no, el que tiene el compromiso, y el que quiere, con, o sin, beca, va a seguir produciendo, y va a seguir proponiendo, sí, he escuchado, en ocasiones, comentarios, que me parecen un tanto, tristes, de jóvenes, este, que están, iniciando, empezando, o incursionar en esto del arte, dicen, es que, no tengo para el material, y donde está esa creatividad, ese ingenio, y yo creo que lo importante es aquí, porque, este, tantos recursos, tantas cosas que se puedan utilizar, desde luego, tristemente, desde luego, existe, mercado, del arte, existen, ciertas condiciones, que van, estableciendo, criterios, para decir, que sí, que no es arte, y es como decir, oye, te vendo este, trabajo, en un plato, te vendo este trabajo, en un, bastidor, hecho al óleo, la gente, lo del, lienzo normal, hecho en óleo, pues eso es lo que vale, pero es, repito, es, a veces, falta de conocimiento, y, 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 falta de criterio, el arte no tiene límites, definitivo. Música Mi obra sí se vende, claro que sí se vende, claro que sí se vende, no como, porque no es mi pretensión, no como algunos podrían decir de que, oye, pues es que debes, no, no, yo no estoy buscando, no estoy buscando ni es mi meta. Oye, me llegaron, yo sé que si esa fuera mi meta, yo estaría buscando galerías, que esa es su función y ese es su trabajo, y ponerlas a concesión y desde luego, no voy a decir que, ni negar que en alguna ocasión esté visto la posibilidad de que alguna gente que se interese y le guste el arte, irle a ofrecer para algún apuro de repente, pero de repente, oyes, Gerardo, y se ha dado inclusive circunstancialmente, oyes, este trabajo, ah, me gusta, oyes, me quedo con él, o sea, se vende, sí, no va a decir que vendo, en Aguascalientes es difícil, el mercado, y digo, y no es mi fin, sí, el mercado del arte, sin embargo, pues sí, hay que también, pues cumplir con eso, si hay interés y pagan, adelante. Si yo te hubiese claro que mi intención era hacer vivir del arte, a lo mejor yo no estaría aquí en Aguascalientes, estaría a lo mejor en Monterrey, en Guadalajara, en México, o fuera del país buscando eso, sí, que es difícil, muy difícil, sí, porque sé de casos en que definitivamente, sé de muchos casos que se van, buscan en el extranjero, en México, y es igual de difícil que aquí, sí, es igual de difícil, entonces, como mi intención dentro de esto es, quizás más la de trascender, la de poder aportar, lo estoy diciendo en el, hacia una sociedad, el que, aquella gente que vea mi trabajo, vea una manera diferente las cosas, o le pueda motivar, o le pueda molestar, pues ese es la, estoy cumpliendo con mi propósito, lo siguiente, si de lo que le estoy mostrando, le interesó, le gustó, y quiere adquirirlo, pues tampoco me va a quedar con el trabajo. He expuesto en varias partes de la República, en Bellas Artes, de manera colectiva, en el Museo de Arte Moderno de México, en Zacatecas, en la Ciudadela del Arte, en el Museo del Pueblo de Guanajuato, en el Museo Iconográfico, en el MAC de Monterrey, o sea, a veces uno ya pierde, desde luego, la idea. Tengo un currículum que, este, que no he actualizado por unos 20 años, probablemente. Triste porque mucha, un amigo escritor, este, muy conocido en Aguascalientes, me dice que actualiza, le digo, la verdad es que, sí, sé que debo, pero no, le digo, este, hay muchas cosas que, este, tendría que extender, entonces, generalmente le piden a uno, cuando participa en exposiciones o en concursos, que no exceda una cuartilla, digo, ahí tengo lo que debe de estar y asunto arreglado. ¡Gracias! ¿Aconseja a los jóvenes tener claro su proyecto de vida, pero esforzándose y trabajando, convencidos de lo que hacen? Hay que pensar bien, desde luego, hay que pensar bien, cuando uno tiene un propósito y tiene bien definido lo que es su proyecto de vida, debe tener claro, no, nada es difícil, sí, nada es difícil, nada más que todo cuesta un esfuerzo y requiere de trabajo, ¿sí? Es igual que medicina, que ingeniería, que cualquier carrera, entonces, el que quiera dedicarse al arte, hágalo con toda intención y con todas esas ganas, siempre y cuando esté convencido que eso es lo que quiera hacer, ¿sí? Definitivo, ¿sí? Exposiciones próximas, planes, pero sobre todo nos contagia ese profundo amor por su tierra bendita, cuna de tres grandes, Posada, Errán y Contreras. Mira, señalé hace, una de las preguntas que me hiciste, señalé que parte de este trayecto es, en su momento, decir, bueno, pues ya cumplí aquí, hablabas de etapas, bueno, voy a seguir haciendo y produciendo para participar, seguir participando aquí en Aguascalientes, pero no es en sí lo que me interesa ya, porque, por ejemplo, tengo una exposición que estoy proyectando también para el año que viene, que se llama Retratos de Familia, de ciertas familias de aquí de Aguascalientes, invitando a un fotógrafo de aquí de Aguascalientes y probablemente el Museo de Historia de Aguascalientes va a participar. Aguascalientes para mí significa y representa lo principal, ¿sí? Me interesa desde luego buscar y moverme. Si me he movido fuera en Guanajuato, en Zacatecas, en Guadalajara, en México, pues yo digo, hacerlo más, pero ya más hacia el exterior, mi decesa, llevar mi trabajo y de alguna manera estar orgulloso de lo que es mi estado. Para mí mi estado me representa, representa lo principal, ¿sí? Este terruño que me vieron hacer es lo fundamental, es lo esencial, desde luego, y cada vez he estado en varias ocasiones fuera de aquí de Aguascalientes y cada vez que regresa uno, pues dice, tierra bendita, pues aquí de aquí soy y de aquí seguiré siendo, representa lo principal. Desafortunadamente, desafortunadamente, no es mi caso, pero a uno le gustaría ver más, más congruencia en cuestión de la actividad cultural, artística, de todos los niveles, de todos los géneros, con lo que se proyecta hacia la sociedad en general, ¿sí? En la exposición que se va a presentar en el Museo de la Muerte, que va a durar hasta el último de enero del, el día último de enero del 2016, tengo dos elementos que son fundamentales para mí, ¿sí? Este, la Catrina, que su nombre correcto es la Garbancera, ¿sí? Que es un, para mí es un ícono universal, ¿no? Es un ícono universal y que representa, de hecho, para mí, este, lo máximo, ¿sí? Así como José Guadalupe Posada es uno, una de mis principales referencias, siendo de aquí, también lo es Saturnino Errán y también Jesús Fructoso, escultor, grabador y pintor. Tenemos a tres grandes que nacional e internacionalmente se han proyectado, ¿sí? Pues, a lo mejor yo estoy soñando, pero voy a seguir soñando, tirarle para allá, pero para proyectar a mi estado dentro del ámbito del arte, ¿sí? Esa es la intención y ¿qué representa? Pues representa todo. Mi vida, mi familia, mi trabajo, ¿sí? Este, mi gente, ¿sí? Eso es lo que es y significa Aguascalientes para mí. Y que viva Aguascalientes. Esperamos que este trabajo, tanto de mis compañeros como de Faustino Barba, haya sido de su agrado. Los esperamos en el próximo de la serie. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.